Nos vamos hacia Cúcuta, Norte de Santander, allí está nuestra compañera Pilar Velázquez, quien también nos va a hablar el tema de la donación de órganos. ¿Cómo está en Cúcuta este tema, Pilar? Buenas tardes, compañeros y televidentes. Pues estamos hablando que el ocurrido del 2017 son cuatro las donaciones que se han presentado en Norte de Santander y se han salvado cerca de 30 personas. 22 personas mueren diariamente esperando un trasplante en Colombia y actualmente hay más de 2.000 colombianos en lista de espera. El 50 al 60% de las listas de espera en nuestro país son niños que están esperando un corazón, que están esperando un riñón, que están esperando un hígado y lo vemos a diario. Las IPS tienen la obligación de notificar los potenciales donantes. Pues esto ha hecho que la tasa de donación aumente. Además, hemos estado realizando actividades de sensibilización a la comunidad, a las IPS para que los médicos conozcan el proceso, sepan cómo es que se debe realizar, cómo es que se debe mantener, cómo es que se debe notificar los potenciales donantes. Y algunos cucuteños decidieron no opinar sobre la donación de órganos, la mayoría por desconocimiento. Lo que nos hace falta es un poquito de sensibilización, conocer el tema, saber que la donación de órganos no es un negocio, no estamos hablando de tráfico de órganos en Colombia. Según los últimos datos de medicina legal, en los últimos 10 años no ha existido el primer denuncio por alguna persona que haya fallecido a causa de una extracción no autorizada de sus órganos. Por la decisión de una sola persona de donar sus órganos y tejidos, estaría salvando cerca de 55 vidas. Esta es toda la información por el momento con la cámara de Johnny Guera. Les informó Pilar Velásquez para Oriente Noticias. www.cannaldro.com